El amor, el amor, definitivamente está en el aire. Desde hace aproximadamente un mes, el actor Alexis Ayala se dejaba ver en sus redes sociales con Cintia Aparicio, una actriz veracruzana de 28 años de edad. Sin embargo, a pesar de que muchos de nosotros estuvimos especulando acerca de una supuesta relación, esta no fue confirmada hasta hoy. A través de un video, esta pareja demostró que lo que hay entre ellos es más que una amistad. Aquí se dan un tremendo beso. La actriz Cintia Aparicio ha participado en diferentes producciones, como Simplemente María en 2015. Ella también ha colaborado en grandes producciones como La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho. Hace aproximadamente cuatro meses, ella anunció que obtuvo un papel en Si Nos Dejan, una telenovela de la casa productora de Univision. Según lo que se ve en su cuenta de Instagram, esta joven actriz es apasionada de los viajes. Ella ha publicado múltiples recuerdos en Tulum, Oaxaca, Quintana Roo, El Cairo, París, Francia, Venecia y algunas ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Miami y Las Vegas. Yo a duras penas voy a la tiendita de la esquina. Precisamente, en el viaje que realizó a Las Vegas, lo hizo en compañía de Alexis Ayala. Las redes sociales fueron testigos de las apasionadas muestras de afecto entre esta nueva pareja. En su grabación se dejaron ver de noche, con una preciosísima fuente de fondo y trajes de gala mientras están compartiendo besos. Cynthia, por su parte, compartió este video, tanto en su muro de Instagram como en sus historias. En la descripción, ella escribió parte de la canción, con la que acompañó esta grabación. So, this is love. ¿Qué quiere decir? Entonces, esto es amor. Entre los comentarios hubo muchísimos famosos que empezaron a felicitar a la pareja. Aquí podemos ver palabras de sus colegas como Michelle Renaud y Claudia Martin, quienes se alegraron muchísimo por este nuevo romance tan inesperado. Por su parte, el actor de telenovela respondió a este video diciendo, Yes, replicando la historia temporal de su chica en su cuenta oficial de Instagram, reafirmando con todo el orgullo posible que sí está en una relación con Cynthia Aparicio. Antes de volver pública esta romántica y muy apasionada publicación, el actor de 56 años de edad ya había publicado una fotografía donde el rostro de su pareja no estaba tan visible. Con esto levantó una enorme expectativa acerca del nombre y de la identidad de su novia. En esa publicación, la actriz de tan solo 28 años de edad le comentó Mi León. Pero su mensaje podemos decir que pasó desapercibido, apenas tuvo unos 20 me gusta, tal cual no se tomó como una confirmación de su romance. Hasta este momento la pareja no nos ha contado cómo se conocieron y cuándo empezó su relación, pero sí nos dejaron muy claro que tienen un noviazgo sumamente apasionado. Sin embargo, como era de esperarse así como en todas las buenas o malas noticias del mundo de la farándula, esta en particular generó muchísimos comentarios y sobre todo opiniones divididas. Esto más que nada por la gran diferencia de edad que existe entre Cintia y Alexis Ayala. Algunos internautas quisieron mencionar que últimamente la tendencia de las jóvenes actrices es buscarse a un novio mucho más madurito que ellas, que no solamente les doblen la edad, sino que sobrepasan por unos años el conocido límite de edad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!